Tío, es que se les ha caído del Discord No sé qué ha pasado Entran por plantas Tengo el Sedax ¿Dónde? Está caído fuera por la ventana Ah, vale, está en la cama ¿Dónde está? Arriba Madre mía, que no ha bajado todavía Pues ha sonado como si te traigas Desde abajo Ventanillas Uno todavía en el techo Hay uno atrás ya Donde el pasillo largo atrás Bueno, ya En A En A y uno Elvis Ten cuidado, en A y uno y uno Nah, esto es para ellos Me ha cagado yo, basto Alguien en esta vida Me lija tanto como me huele a mí Lo he matado Me ha puesto lo de transporte Voy a meterle el cráneo a uno fuera Son malos estos Lo he visto Al pie Ahí viene Vamos a la parrilla Va a esperar eso No, dentro ya, tío ¿Qué coño? Uno dentro ya, tío Joder, el puto colador Cancineo Puto cancineo De colador de punto, eh Estoy hasta la polla Tengo dos días de colador Hay drones y todo, tío You can check drones To help the team, eco ¿Ok? Sí, escaleras traseras Que no hay nadie cubriendo, tío No, no, no La A está dentro de puntos Hace un rato Esto es otro GG otra vez Pues nada Al diamante atrás Que no vamos Venga, al diamante Cuatro Joder, lo que Una partida Androneando la tercera planta Esta gente Ponte Ponte tu raider ahí Si quieres Ponga raider ahí Yo no No te ames Muchas gracias, mi niño No lo oigo Lo tengo al lado y no lo oigo Baja amarillas Baja amarillas Yellow El drone, eco Muchas gracias, tío Por la sub Lo necesito, eh Porque voy a arrancarme Lo Tócelos Lo mata, el eco Voy a por el Voy a por el de yellow Reader Hay uno de amarillas Abajo, abajo de amarillas Reader Los dos Both on yellow bottom Vale, ya que duro está Madre mía, esto se ha despertado Los dos enemigos fueron eliminados El main spawn Félix Lo cubres Mientras Muchas gracias Está abajo, eh Tengo que abajo En puerta También El pibe Sale Sale No lo puedo matar, bro Va a tolagueado El pibe Gracias, tío Por la sub Y se fue Broder Son amarillas El vigil Broder A que mierda estoy jugando Plantamos en la ventana ¿Quién escapitado? El radar Ahora no veo, tío No veo con el humo, tío Qué obsesión de tirarme humos En la puta cara, tío Estoy un poco hasta la polla Tengo dos rackets Que me tiráis humo a la cara Tengo que subir la escalera Había un lesión en la escalera Le he pegado tres tiros al lesión O sea, alocazo el gadget No lo he roto Me lo he comido Ah Sin lesión en meta Porque está bugueado Sus gadgets no se rompen muchas veces Son un poco monillos también, ¿no? Si juegan en otra versión Diferente del juego, tío No puedo hacer mucho Vamos a cogerlo arriba Que no tenemos Está por aquí alguien Un arriba Un hatch ahí Está tirando ¿Por dónde está, dicho de ruido? Está aquí, por ping uno Ping uno, no sé qué es Por la zona de mei Está aquí No va a subir ninguna amarillas ¿Le llamo? ¿Lo puedo llamar, eh? Hay otro mata No puedo Ah, que ocans Caíz está en pilar Va para amarillas Caída amarilla Te voy a hacerlo Está plantando Una vez la trampa No hay más breacher, ahora hay que atacar por detrás Espera, espera, te abro Dale, dale Vale, todo esto está cerrado con barricadas Está en la esquinita Esa plaza es un arma Tienes un empasillo Bueno, es falsísimo No lo he dado, pero Él no me ve a mí, tío Este videojuego, bueno, sí que le he dado Pero este videojuego es Como gente que se fueran bots Sí Y a la segunda ya está contra profesionales Ya, eso no lo entiendo ¿Por qué no ponen una ranked? El Elkish Defiant, por ejemplo, no tiene skill base matchmaking Y tiene una ranked que sí que hacen eso En plan, si tú quieres jugar así Pues a ranked, si no, pues a casual Claro, claro, la comunidad de Call of Duty es casual Ahí no hay competitivo, nena Aparte de eso Aparte de nivelarte Por las supuestas estadísticas No tienen cuesta al ping O sea, que puedes jugar con alguien de 200 de ping Toda la comunidad de PC Como tiene crossplay Estamos jugando contra la peña de mando De 200 para saber dónde, ¿no? O en Corea Entran por abajo, ¿eh? Brother, un escopetazo en todo el cráneo Y lo dejo un cuarto de vida, tío Están droneando arriba Van a entrar Ya me sabía que había otro, tío ¿Cuán le cosas le pasan? Mira el eco, tío Madre mía, el eco, tío ¿Qué cojones es esto? ¿Qué? 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 Espiral había uno en el back Un cortal ya Espiral Vale, hay unaola Ay, 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 que me va de un cardiaco Tiene el defuser, el Giri Behind you, bro, behind you Top stairs Tiene a lo en rojo si lo ves, eh Next to you, eco, next to you El, elzial, joder Está en el pasillo ese largo, Elvis La puerta de A Seguramente vaya para la puerta a plantarte, ¿eh? Corta ahí y si no le puse Tenemos dron de bomba de A Va para donde estamos apuntados Va para doble Por única tiene un Aruni Hostia No le piques, tengo cambio Está rotando, está Va a entrar por doble otra vez Doble, doble Pineda en rojo, si no va a haber Tienes C4 y para congelarle Te pusea, te pusea Te pusea, ¿eh? Te pusea Tíralo el C4 que te va para ti Tíralo, adelantado Vale, muy buena Amiga, qué partida, ¿eh? Ahí está Ese dron de eco, mira, por lo menos Y Aruni Hostia, no hay C4, ¿eh? No quita el planta de ventana Esto que van a parchear los de Wii Sí, sí No, no Antes estuvieron jugando run out, eh, al loro Ese doc ha tenido una suerte Está vacío, eh, se planta rápido Sí, sí, sí No, sí, sí No, sí No, sí Ya tengo que pilar la otra We can plant the window Se se va a curar Teneis a la Aruni ahí pegada, eh. Cuidado. Está plantando ya, eh. Qué bueno. Teneis al Dock ahí pegado también. Me sale por la brecha que habéis hecho, no me lo creo. Pero qué obsesión del humo, eh. De verdad. Tira, tira al fuego. Lo ha tirado mal. Dispara, dispara. Es que de verdad, tío. Renner, por Dios. No vuelves a tirar más humos. Desesperación, eh. Ahora voy a la hatch, si queréis. Tengo que castear cuando muera, es verdad. Estoy tan puto cabreado hoy. Sí, ven. Ya no que me he traído impactos. A ver qué tienen. Tienen un monte que va por atrás. más. ¿Tú hará? ¿Tú hará? ¿Tú hará? ¿Tú hará? ¿Tú hará? ¿Pero... ¿Pongela, cabrón? ¿Pero tío? Bueno, los ha matado, pero... Tengo aquí a dos, a tres. Vale, chill ahora. Voy a juntarme a ti. El monte iba por ahí. Ven, matalo. Uy, te he dado. ¿Me voy a refraguear? Sí. Susto. No. Este venía... El monte que viene solo, tío. Cójame a T4, por favor. No, conmigo. Joder. Por mí era un momento el puto chat. Tranquilos. Está ahí, en ese pasillo. El eco... Te está minando a ti, ¿vale? Ahora ya no. ¿Lo tenéis sin poder con el eco? Sí, lo estáis tuneando. Está pegado a la puerta. Es que aquí tiene mucho tiempo aún, ¿eh? Ha roto el drone, ¿eh? Llevan el otro. A ver si puedo... Ahí está. Qué sudor es de partida. Qué sudor es, tío. Me oculta hacer lo difícil, ¿eh? Están licheando y está el aphys con el tumorao mirando. En plan, bueno... Menos mal que te lo c4 y he matado a dos, pues. Luego no matan a nadie y me cago en yo, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!